Acaba de decir Krausser, imagínense, el sabiondo de Krausser, de que Latinus, el programa de Lore de Mola, es el equivalente a lo que fue Proceso, la revista Proceso, en los años 70, la revista manejada por don Julio Scherrer, según Krausser, es lo mismo que Latinus, manejado el programa por Lore de Mola, pero estamos hablando de un gurú de la intelectualidad. Están realmente en franca decadencia, han perdido la imaginación, el talento, porque se entregaron a la mentira y los afectó, los azotó muy fuerte el que ya no tengan acceso al dinero, la facilidad con que obtenían dinero y además poder, aunque fuese limitado, porque eran influyentes. O ve uno a Castañeda diciendo guerra sucia, pero guerra sucia. Otro gurú, este de la política exterior, del internacionalismo, llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores, de Fox y el otro, de Aguilar Camín, insultándome y con su grupo, todos. Ahora, en modo… ¿cómo es que se le llama a ellos? Sí, pero es modo amarillismo, porque vean… eso también para los… sí, pero para los ciudadanos, todos los periódicos. El Universal es la alarma y era mejor la alarma, estaba dirigida en un tiempo, pertenecía a don Regino Hernández Llergo, un gran periodista que llegó a entrevistar a Francisco Villa, primo, hermano de José Pajés Llergo, director del Siempre, toda una familia de periodistas. Don Regino escribía bien.